Frente al accidente múltiple registrado en el sector del 1, autoridades de tránsito aseguran que no se podría confirmar que el hecho se hubiera generado por estado de alicoramiento, debido a que no hay pruebas que así lo confirmen. De manera oficial podemos tener que las posibles hipótesis es exceso de velocidad y de pronto distracción del conductor, el entendido en que no se encontraron huellas de frenada y lo que sucede es que los vehículos se encontraban esperando el cambio de semáforo, de luz roja, luz verde y el vehículo Spark color blanco impacta por la parte de atrás de estos vehículos, ocasionando el dramático accidente que se pudo observar en el día de ayer. Se ha dicho que venían en estado de embriaguez los ocupantes y el conductor del vehículo, ¿qué se conoce sobre esto comandante? Bueno, oficialmente no se tiene ningún dato de esto, ya que esas son versiones de las personas que se encontraban en el sitio, el conductor manifiesta que huyó del lugar del accidente, por tal motivo la autoridad de tránsito no pudo determinar ni quién era el conductor ni en qué estado se encontraba conduciendo, entonces mal haríamos nosotros en dar como hipótesis el conductor en estado de embriaguez porque no se tiene certeza de quién es el conductor como tal. Frente a esto, autoridades hacen seguimiento con datos del vehículo para ubicar a su propietario y así determinar quién pudo ser el conductor en el momento del accidente para lograr continuar con el procedimiento. Bueno, efectivamente se tiene el dato de un posible conductor suministrado al parecer por el propietario del mismo, esto en materia de investigación al entendido que aquí en la fiscalía es quien determina si efectivamente es o no es el conductor en base a las pruebas que se tengan. En este accidente pues se vieron involucrados cinco vehículos tipo automóvil, tres motocicletas y donde resultaron 11 personas lesionadas, entre ellas una señora que se encuentra bastante delicada de salud. Continúan las investigaciones frente a este hecho que actualmente deja a una mujer en delicado estado de salud en una unidad de cuidados intensivos y nueve personas más lesionadas con sus vehículos averiados.